Para ti, para ti ¡Soltando, soltando, 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 soltando! ¡Dime! ¡Dime la verdad de esta canción! ¡Hey, hey! ¡Púntate, púntate, púntate! ¡Ando, eh! ¡Va a mirar producciones internacionales! ¡Peruete! ¡Graba esta fiesta! ¡Graba este tema, señores! ¡Y ahora! ¡Y las mamas y las palmas! ¿Dónde está? ¡Con las manos a mi mar! ¡Eso! ¡Y las mamas y las palmas! ¿Dónde está? ¡Con las manos a mi mar! ¡Eso! ¡Mira cómo baila mi chorita! ¡Yo! ¡Mira cómo baila mi chorita! ¡La botecina! ¡La botecina! ¡La botecina! ¡La botecina! ¡Que hiciera que tú me pasas la verdad! ¡Ay amor! ¡Que estoy enamorando con tu amor! ¡Tan solo que me digas mi nombre! ¡Eso! 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 ¡Vuelta! 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 A veces piensas lo que vas a decir, quédate conmigo por siempre a tú, a veces piensas lo que vas a decir, quédate conmigo por siempre a tú. Ahora, rico. Tengo tanta cruzada en mi mente, tuve estrés y por qué no me quiere. Tengo tanta cruzada en mi mente, tuve estrés y por qué no me quiere. ¡Hey, hey! ¡Júbete, júbete, júbete! ¡Hey! Yo pregunto, ¿dónde está la gente que está con la cervecita en la mano? ¡Salud! ¿Dónde está la ancholita que está con la cervecita en la mano? ¡Cochiraba! Cerveza, salvida, la chena, salvida, cerveza, salvida. ¡Pasadría, pasadría! Toma, toma, toma tu cerveza. Toma, toma, toma tu cerveza. Toma, toma, toma tu cerveza. ¡Cochiraba en un cerro! ¡Cochiraba en un centíbulo! ¡Cochiraba en un⁉! ¡Dónde está mi enamorada con tu amor! ¡Tanzó lo que me digas, una mujer! ¡Chora! Que te cueciera, hasta el sonido. ¡Ahora! Si no has Nickal partido de tu corazón. ¡Sal! Del corazón. ¿Por qué tan se dañó jamión? ¡ Пу�a! Si no para llegar en medio de ti ¿Por qué tan joven yo? ¡Ey! ¡Para bailar ese zapateo! ¡Dale, dale! ¡Los coñados! ¡Y ahora! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Zap, zap, zapateadito! ¡Dale, nos aves! ¡Familia! ¡Sí! ¿Qué pasó?